¿Hola? ¿Quién anda ahí? Hola hijo, soy yo. Hola. Hola hijo, ¿qué tal? No hace falta que te escondas esta locura, no te preocupes. Hijo. ¿Me tomas por tu hijo? ¿Cómo que Dios? ¿Quién eres? ¿La Biblia? ¿Qué eres? ¿Un sacerdote? Soy padre. El padre Georgi Shukov. ¿Padre Georgi Shukov? ¿Por qué no la lees? Deberías leerla. Padre, Dios ha abandonado ya estas tierras hace tiempo. No digas eso hijo, la esperanza y la fe en Dios no debe perderse nunca. Nunca hijo. ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Está llorando usted padre? Afirmativo hijo, afirmativo. ¿Ha comido carne humana padre? Yo no. Caballero, es un pecado. Lo hice por su perdidencia. No me tomes por un asesino. Ni por un candidato. Pues no lo soy. Era él o era yo. Usted hubiera hecho lo mismo. ¿Qué le pasó a Jacob cuando entró en la barriga de la ballena? No hizo lo mismo que yo. Dudo mucho que hiciera lo mismo. Usted es un necrófago. Un come carne. Nada más. Y va... Me llamaron a un perro y me llamaron mataperros. Usted en un momento de necesidad haría lo mismo. Hace tiempo, en el siglo XX, una gente chilena hicieron lo mismo. Los acusaron de antropófagos por comerse a sus amigos allá en los Andes. No sé si de la historia que les estoy hablando. Pero ellos eran católicos. Y no tuvieron más remedio que alimentarse de carne de un semejante para poder sobrevivir. No creas que no me arrepiento de haberlo hecho, amigo. Y este es mi pecado. Esta risa, pero más bien es un llanto. Un llanto de dolor. No soy mala persona. Simplemente tuve la necesidad. O era él o era yo. Usted es un hipócrita. Va... Va extendiendo la... La palabra de Dios. Bondad. Y sin embargo, mira lo que ha hecho. ¿No le da vergüenza? Caballero, le vuelvo a decir. ¿Usted ha ido a misa alguna vez? Algún domingo. No me hace falta para saber qué es lo correcto y qué es lo que no. ¿Usted sabía que en misa nos comemos el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo? ¿No lo sabe? El cuerpo. Un ateo. Un cápire. Un cápire que no tiene Dios. Pero si quiere le dejo la Biblia. Puede leerla. No, gracias. Yo creo en algo más sustancioso que lo que es una figura que después profana comiéndose a sus propios semejantes. Yo creo en las personas. No creo en dioses. Ni creo en usted. Caballero, no tiene por qué creer en mí. Simplemente crea en él. En el que todo nos guía. Ya le digo. Hace juicios de valor. Sin conocerme hijo mío. Lo dudo mucho. Yo he pasado por situaciones muy complicadas y nunca me he comido a un semejante. Nunca. Es una triste excusa lo que está usando usted. ¿Seguro? ¿Quiere que le explique mi historia? Cuénteme, a ver. Cuénteme y luego decidiré qué hago con usted. ¿Cómo? ¿Qué decida lo que hace conmigo, caballero? Puedes ser amable. Debes respetar a todas las personas. Me han dicho que por aquí también pulula otro caníbal. Pero este sí que mata personas. Y aún así la gente habla con él. ¿Por qué tanta desconfianza conmigo? Ya se lo he dicho. Usted es un hipócrita. Va propagando la palabra de un Dios bondadoso cuando lo único que hace es comerse a la gente. Así que cuénteme su historia. Dígame. Quizá le sirva como confesión. Y quizá le perdono los pecados o no. En todo caso se lo explicaré. Pero no para que me perdone los pecados. Porque usted no puede perdonarlos. Solo puede perdonarlos Dios o un hombre de fe. Y es más. Yo solo conozco un Dios. Se lo voy a explicar. Este es el Dios que conozco yo. Me salva de los peligros. Me ilumina el camino. Y hace justicia contra los bandidos. En eso estoy de acuerdo. Pero gracias a esas armas nos hemos convertido en lo que somos, Señor. Dios nos creó sin ningún tipo de armas. Solo con nuestras manos. Es más. No tuve más remedio que comerme a mi monaguillo. Usted hubiera hecho lo mismo. ¿Qué hubiera hecho si hubiera estado... A un niño. Encerrado. En una iglesia. Se comió a un niño. A un niño. Sí. Afirmativo. Es usted un monstruo. Le escupo... Le escupo en la cara. Yo no... Yo no lo maté. Preferiría encerrarlo. Pero fuera hubo una horda de zombies y no puedo salir. ¿Qué espería? ¿Quién quedara con muertas laudas de un mes? Que se fuera cubriendo. Y ver como esa persona a la que había criado se descomponía. No le creo. No le creo. Seguramente lo mató para comer. Seguramente se lo asesinó para llenar su maldito estómago. No se merece estar vivo. Esos son... Esos son prejuicios, Señor. Usted está afirmando algo que desconoce. Cuénteme. Cuénteme la historia. A ver, cuénteme lo que tenga que decir. Pues él murió. Murió, Señor. Y no tuve más remedio que alimentarme de su cadáver. Y juro por Dios que es mi único gran pecado en este mundo. Haberme alimentado una persona a la que crié. Pero no quería verlo descomponerse. Y mi tripa rugía. No me atrecia salir de la iglesia. Tuve que matarlo. Comiéndome lo dentro de mí. Sí. Es un pecado. Tenía que haberlo enterrado. Pero no pude. Lo ha confesado. Se le ha escapado. Acaba de decir que lo mató. Sí. Tuve que matarlo. Porque para mí matar a una persona es no enterrarla, Señor. Es condenarlo en vida. Y en muerte. ¿Entiendes? Así es. No entiendo nada. No entiendo. No entiendo. No quiero entender nada. De su figura. Tiene mucha suerte de estar en el sitio donde está. Caballero. No responde a ninguna amenaza. Porque entiendo que usted está presa de la ira y el pánico. Que le lleva a este hecatón de zombies. Pero confía en mí. No le he hecho nada malo. Los zombies es el último de mis problemas. Lo que me preocupa y lo que ha destrozado este mundo es gente como tú. No te mereces ni el suelo que pisas. Ni siquiera ese libro tan sagrado. Es cierto. No creo en la religión. Solo creo en mi arma y en las personas. Pero ese libro... Tampoco te lo mereces. Muchos nos atacaron a los cristianos. Y usted no fue el primero. Durante siglos fuimos machacados por nuestros santos. Pero siempre respondemos con nuestra otra mejilla, Señor. Tú no eres cristiano. Tú no eres un hombre de Dios. Católico apostólico. Católico apostólico, Señor. Negativo. Tú no eres ni sacerdote ni eres nada. Ni eres bondadoso. ¿Crees que por llevar un libro en las manos vas a ser mejor persona? Ni en broma. Te deberías haber muerto como un hombre. Si hubieras sido buena persona, hubieras salvado al niño. Te hubieras hasta cortado un brazo para alimentarle. Pero elegiste el camino cobarde. Usted hubiera hecho lo mismo. Seguramente. Seguramente. Llevo mucho tiempo viviendo aquí. Y formé parte de las filas butu como mercenario. Luché contra luchedaki. Entonces. Usted vino de extranjero aquí. Para acabar con aquellos que querían poner un estado más social. Ayudó a los fascistas butus. Y usted me recrimina a mí. Y usted vino de mercenario contratado matando por dinero. Por dinero no. Y negativo. Nunca cobré. Nunca cobré. Lo hice por proteger al pueblo. Proteger a la... Proteger al pueblo. Efectivamente. De los chedakis. Pero si los chedakis liberaran... Quisieron liberar este pueblo. Y los butus eran los que implementaban los recortes. En todo. Llegaron al pueblo a la abstenuación. Y casi a la bruna. Por eso los chedakis nos rebelamos, señor. Yo soy chedaki de la hembra. Un traidor. Un traidor a la patria. Caballero. Le puedo consentir que discrete sobre mis ideas religiosas. Pero yo no soy un traidor a mi patria. Mi patria es chernor, chernarus. Y antes de los butus mandaban los chedakis en armonía con los butus. Un estado comunista, fíjese usted. Yo lo defiendo porque defendía la libertad de culto. Los butus fueron los que implementaron las medidas neoliberales. Los que acabaron con todo el gasto de sociedad. ¿Medidas liberales? ¿Medidas liberales? ¿A qué llamas medidas liberales? ¿A asaltar Sveloharx y matar a la media población porque no había comida para todos? ¿A eso le llamas medidas liberales? ¿A eso le llamas medidas liberales? ¿Matar a mitad de la población de Sveloharx simplemente? ¿Porque no había comida para todos? Cuando los butus toman el poder, la primera regla que pusieron fue liberizar todo lo social. Yo, caballero, y se lo voy a decir, fundé un orfanato para los huérfanos de la guerra durante la guerra civil. Porque los butus, a pesar de tener el logobierno legítimo, no se encargaban de esos niños. Más de 100 menores estuvieron a mi cargo en un hospicio. Sí, ¿y qué hizo con ellos? ¿Se los comió también? ¿Se los comió también, verdad? Confíese. Negativo, señor. Ya le he dicho que los protegí con mi vida hasta que no pude más. Tu asquerosa y miserable vida. Sí, caballero. Usted siga faltándome el respeto. Yo seguiré poniendo mi ultrano mejilla. Pero desde que me ha dicho que era un mercenario, tengo otra opinión de usted. Los mercenarios son malos. Van a guerras extranjeras por intereses económicos. Y dudo mucho que usted sea diferente. Mi mujer era de aquí. Mi hija era de aquí. Yo ya era de aquí. Llevaba muchos años viviendo aquí. Y los chedakis asesinaron a mi familia. Los pusieron en la plaza de Sveloharts y mataron a un hombre sí y un hombre no. Porque no había comida para todos. Pero en cambio los chedakis se llevaron todo. Registraron todas las casas. A eso llamas justicia. Y encima vienes tú con este libro a proclamar bondad, a proclamar una palabra de Dios. Y después me confiesas que asesinaste a un niño para comer. Para llenar tu maldito y tu asqueroso gaznate. No le dije que asesiné, señor. Le dije que lo maté porque no lo pude enterrar. Lo mismo. Mataste, asesinaste a un niño para salvarte. Y después vienes aquí con tu sermón patriota. Con tu sermón de traidores, chedaki. Y encima siendo sacerdote. Me avergüenzas. La ira y el odio lo corrompe, señor. Debería liberar su cuerpo. No es momento de odios ni de rencor. Lo liberaré, no se preocupe. Lo liberaré. Pero antes me llevaré a uno de vosotros conmigo. Sobre todo a usted. Lo buscaré. Me refiero a uno de vosotros, chedaki. A uno de vosotros que profanáis la figura del llamado Dios. Que cogéis la figura del catolicismo. La proclamáis. Y por la espalda matáis a niños. Os quedáis con la riqueza del pueblo. Eso es lo que sois. Créeme, yo me liberaré. Yo moriré. Seguramente este mundo está muy jodido como para sobrevivir. Pero antes de partir, me llevaré a uno de vosotros. Y si puedo llevarme a usted, me lo llevaré. Lo llevaré por delante. Le buscaré. ¿Cuál es su nombre, caballero? Kerry Jones. No te preocupes. Kerry Jones. Hola. Bueno. Hola. Buena, señor. Quería que este era un campamento neutral y no se... Efectivamente. Es un campamento... Ya, ya, ya. Pero si... Perdón. No puedo hacer nada malo. Solo reírme. Y ya le he dicho por qué me río. Y no es una risa. Es un llanto. Un llanto de mi pecado. Yo no soy de este campamento. Que quede muy claro. Este campamento es de todos los supervivientes. Pero también le digo una cosa. Si la encuentro fuera, recordaré esta conversación. Caballero, amenazar a los hombres de Dios no es bueno. Puede volverse en su contra. Dios me ayuda. Pues entonces me las veré con los señores estos de Dios que tú los llamas. Está bien, Kerry Jones. Ya le he dicho que pondré mi otra mejilla. No me defenderé por acabar conmigo. Y si eso le libera, que así sea. No soy un hombre de guerra. Será un placer quitarle la vida. Si con eso se hace a su odio y su rencor hacia todo lo cristiano, seré un mártir más. Hacia todo lo cristiano no mienta. Hacia usted. Que se hace llamar cristiano. Que va con ese libro, pero no le ha enseñado nada. Asesino. También nos llevaron asesinos en la antigüedad, cuando nos echaban a los leones. Pero, si me permite, solo una última cosa. Mire. Le voy a decir una cosa. Y cuando abrió el segundo sello, oí la segunda criatura viviente decir, ven. Y salió otro, un caballo de color fuego. Y al que iba sentado sobre él, se le concedió a quitar de la tierra la paz, para que se degollaran unos a otros. Y le fue dado una gran espada. Recuerde este libro de San Juan. Apocalipsis. Recuérdelo bien. Quizás lo oiga muy pronto, Jerry Jones. options de defina. Dejua menos no. Y después de hacerлы de la tierra. Dejua menos de la tierra. Una vez más, la tierra es una gran espada.